Mi Capitán Mi Capitán Mi Capitán No me deje soplar Ya no está Ya no está Montañas de sal Mi luz, mi puerta, mi lugar Un pedacito de mi ser Que surgió en la deriva de esta vida que me arrastra Cada amanecer y cada tarde de ser Yo vuelvo a navegarte Con mi barco y mi guitarra de él Yo vuelvo a navegarte 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 Y yo vuelvo a navegarte Yo vuelvo a navegarte Yo hui Menos mal que está tu puerto, tu puerto para descansar Menos mal que tú besabas, como si me tocan los tragar Menos mal que me besabas, para luego yo entregarme Menos mal que estás en mí, menos mal que estás en mí Menos mal que estás en mí Sin fuerza en el zapacerí, pequeñito me sentí Sin agacharme izquierda, tan perdido que Mis preguntas no encontraban, no encontraban la respuesta Menos mal que por un momento, esta necia de vida Menos mal que aparecías, con el sonido de tu risa Menos mal que me besabas, como si me tocan los tragar Menos mal que estás en mí Menos mal que estás en mí Menos mal que está tu puerto, tu puerto para descansar Menos mal que tú besabas, si me tocan los tragar Menos mal que tú besabas, como si me tocan los tragar Menos mal que tú besabas, como si me tocan los tragar Yo me siento vivo Si estás conmigo Aunque esté roto Me siento vivo Si estás conmigo Aunque esté roto Me siento vivo 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 Me quiero Me quiero No dejes de soñar 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 Gracias.